¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bueno, ahora videito con la ondita Elite Que en este video, primero vamos a salir a probarla A ver como quedó funcionando todo Porque del último video que hicimos Que saqué y le hice las tomas, estas tomas La traje, la guardé y está ahí juntando polvo Literal, o sea, no tuve tiempo de nada Vamos para adelante Ya adelante, bueno, miren Acá tenemos la ondita Elite O sea, literal, la traje Ahora les muestro el quilombo que tengo acá En un segundo que les muestro esto Acá la tenemos del día Del último día que la usamos Ahora la voy a limpiar, le voy a sacar todo el polvo Así la salimos a probar A ver si arranca Hacemos lo del escape, como siempre Agarramos el escape ahí Dejamos la mano para que vean que no la puse en marcha antes A ver como arranca Ni yo sé si iba a arrancar capaz Esto es un tremendo F y no arranca un carajo Loco, onda es onda O sea No lo puedo creer Onda es onda Ese video que subí tiene como dos semanas de grabado Y hace dos semanas que la moto está acá Pasa que tiene dos semanas de parada Porque estuve laburando con aquel Que cambiamos el motor para ir a correr Estuve haciendo cosas con este Tengo el motor de este guardado ya Fui a comprar más materiales Tuve que ir a comprar más bolsas de materiales Justo saqué las cosas del track day Al otro día me fui a comprar más materiales Porque con esto vamos a terminar Todo lo que sería esta parte del contrapiso Todo allá Así ya esto queda mejor para moverse Tienen que venir a correr eso del gas Y nada Seguir y empezar con los revoques Todo Así que estoy muy enquilombado Pero bueno Yo le pregunté a muchos Que podíamos hacer con la ondita Con que era la mejor propuesta Que podíamos hacer con la ondita Muchos de ustedes me pusieron que la sorté Y no tenía ganas de sortearla Y pero después me se ve mucho Con el tema del celta Para volver a tenerlo Para meterlo a pista Que es el último video Que ustedes vieron Y Esperen que apagamos la motito Y muchos me dijeron Sortar la motito Para que te ayudemos con el auto Y si me ocurrió una idea Dije Si me ocurrió una muy buena idea Para hacer con esta motito Y que nos ayude a poder avanzar Con el celteño Que es lo que todos quieren Y es a lo que le estoy metiendo Porque básicamente El Corsa ya está El Corsa a partir de ahora Solamente cambiar piezas Para mejorarlo Porque el auto ya está andando Y posiblemente Vamos a correr el 3 de septiembre A San Nicolás Con Speed Club Así que estén atentos Todavía no confío 95% Seguro de que sí Vamos a ir a girar Así que Nada Ahora le hablé a Juancito Vamos a salir a hacer Un motoblog O algo de eso Con la motito Vamos a ir a un lugar lindo Para hablar Respecto a lo que vamos a hacer Con la motito Y de paso vamos a ir grabando Y quiero que la pruebe El manija de Juancito Que me dijo Quiero probar la ondita Y saben como es Juan Para probar las cosas Así que se la vamos a dar a Juan Para que la pruebe Ustedes lo vean Y le contamos Que vamos a hacer con la moto Así que La voy a limpiar Le voy a sacar todo el polvo Y nos vamos a dar una vueltita Con la elita Todo esto es un despilote Pero espero en el mes de septiembre Tenerlo mucho más cómodo En el mes de septiembre No tener nada de esto acá Así tanto el Corsa Como el Celta Lo tenemos acá Y toda aquella parte de allá Queda despejada Que seguramente Bueno van a estar Las motitos Y lo próximo Que pueda llegar A venir Bueno hecha una mugre Llena de polvo Y ahora Ahí está Flamante Bueno Casi flamante Le pasa un tropito La motito de Juan Para los que no los conocen Y Juancito Bueno vamos a usar esta ¿Vamos a usar esta? No, no soy nuestro perdiñero Tengo un montón de cosas Para ponerle cámara a tu moto Y a esta Bueno Juan Tenemos todo eso Que hay que ponérselo por las motos Go Me vas a dar la cámara ahora Una de ellas Y una Gero 5 Yo creo que con esto Tenemos que hacer un buen motoblog Vamos a hacer un motoblog Bueno gente Ahí estamos Pusimos una cámara ahí De las que tengo Que esa graba bastante bien No van a tener buen audio No lo vamos a usar para audio Sino para que puedan ver ustedes el viaje Y acá La GoPro Que se la paso a Juancito Que tenés que ir a probarla Muchito antes de salir A dar una vueltita Vamos a ir a dar una vuelta Porque estamos probando Porque de paso Como yo tengo el Rouser Y Juan tiene esta Tenemos ganas de hacer un par de cosas Un par de viajesitos Y queremos ir probando El tema de las cámaras Y todo eso que no Si alguno Si alguno tiene consejos Respecto a micrófonos Y todo el tema Todo el shows A consejos Más que nada para esa Porque esta es una Gero 5 Que hay que conectarle Microfonito A mí Si así arrancamos Por lo menos Por lo menos no pegó Del lado de la cámara Por eso Ciertamente con esta razón Necesitamos consejos Necesitamos consejos No, ¿no? No, el lente está flamado Encima esta recién la acabo De sacar el protector Así que Mirame No hace nada No hace nada Ahí se hace Ahí pasa hasta 0-1 Estás grabando, Juan Estás grabando Se escucha Si hablás Suerte se escucha Ya Che, ¿y con esto cómo género? ¿Con los pies o...? Capaz se queda pegado el burro No, no No, no No, ni a qué se llama La chinchita No Si yo sí Tienes que tocar este A ver si no ponemos contacto Perdón por la patada del pedo Hace un grisito No, por favor Pará que están los viejos durmiendo, boludo Listo Andá a probarlo Solo Acelerás Y frenás Y eso No frenes muy brusco Con la de atrás Y nada Todo lo que digas Se va a escuchar Así que podés Dar tus opiniones Uy Me siento una abuela Uy Está re desinflada la rueda atrás Bueno No, no Tiene que estar Acuérdense A ver Acuérdense A ver Acuérdense A ver Acuérdense A ver Acuérdense Es medio raro Esto Ah Lo siento No me voy a trabajar De manera Bueno Mientras Juan Está haciendo su vueltita Yo me voy a llevar La Veneli de él Que está Impecable Miren la Veneli de Juan Está Vacherita Miren la Veneli de Juan Miren la Veneli de Juan igual tenés la rueda super desinflada con razón te iba a decir la siento rara la rueda desinflada bueno pasamos a grabar desde las motos como les dije calidad de audio capaz no sea la mejor pero van a tener video y 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 Estoy con el tema del Celta, que lo quiero construir. Nada, quisiera tener para entre el mes de octubre y noviembre. Tener la posibilidad de estar corriendo con los dos autos. Tanto con el Celta como con el Corsa. El Corsita también para que lo pueda usar Juancito en la pista cuando vayamos. Hasta que algún día tenga su Clio. Vamos a jugar algún día. Algún día. No, pero bueno. El Clio de Juan ya dentro de poquito también. Esperemos que salga de vuelta a las pistas. Porque no tiene mucho para hacerle. Porque prácticamente se le había hecho todo. Pero bueno, vamos a estar. Esta motito la vamos a estar sorteando. ¿Sí? Con chances. O sea, básicamente es una rifa. Como hacemos siempre. Pero no de acá a fin de año. Todo como yo siempre hice. La idea es hacerlo en 15, 20 días. Una vez que están viendo estos videos. Acá allá abajo en la descripción van a poder participar. Se va a participar por Mercado Pago. No hace falta tener un número. No tienen que mandar un mail. No tienen que hacer nada. Simplemente con el número de operación que les da Mercado Pago. Ya van a estar participando. ¿Y lo ponemos qué? ¿400 pesos? ¿Qué vale un paquete de cigarros? ¿400 pesos? Listo. Un paquete de cigarros. O sea, no quiero que me traigan un paquete de cigarros. Porque yo no fumo. Pero un paquete de cigarros. Pero no es que. La moto no es una moto cara. Valdrá 210, 220 mil pesos. Valen estas más o menos. No es cara. Pero la idea mía es que con lo que se recaude de la moto. No ir y ponerle todo al Celta. Para yo poder seguir haciendo cosas en el taller. Sino conseguir otra moto más grande y poderle traer una mejor moto. ¿Qué sé yo? Un Benelli como el de Juancito. Un Titán. Se sortea la Benelli. Se sortea Benelli. Si llega a más de 50 comentarios de personas diferentes el video, Juancito sortea el Benelli. Que ojo, ¿eh? La podemos meter a tu Benelli. No, pero para que puedas pasar a una un poquito más. Tipo un NS. Es mi menos. 50 comentarios de personas diferentes y puede ser que sorteamos la Benelli de Juancito. No, pero bueno. Vamos en esta. La idea es que se llegue al valor de la moto. Capaz un poquito más. Como para conseguir una ventaja y poder saltar a otra motito. Que sea tipo, no sé, un Titán. Algo de eso. Y más que nada para poder traer más contenido al canal. Tanto de los autos como de la moto. Yo ahora voy a estar muy enfocado en todo lo que este mauto. Va a ser solamente el Celta. Lo que sea contenido de motos. Como yo, mi Rouser. La verdad que no lo quiero modificar porque no tengo el tiempo ni la plata. Porque cada modificación que le tenés que hacer a la moto son 15, 20 lucas. Un escape, 15 lucas. Si le querés enviar las cubiertas plata. Todo es plata. Y yo esa plata prefiero invertirla. Tanto en el taller como en el Celta. Pero si voy trayendo motos y las vamos sorteando así. Como para poder hacer contenido. Yo de los mismos que voy sacando el sorteo. Le invierto la moto. Recuperamos y compramos otra moto. Vamos a tener un Titán. Un CV 190. ¿No? La de onda. Que también es linda. Otra Rouser. Y no me lleva tiempo. Porque la verdad es esa. ¿Cuánto tiempo lleva modificar una moto? Modificaciones básicas para que quede linda. No, la se mandó patada. O sea, en una semana la moto queda totalmente modificada. Si ustedes tienen mucho contenido variado. Y hacer muchos videos. Tipo de en un día o en dos videos. Ya la moto esté completamente modificada. Como para ir siguiendo avanzando. Y avanzando con los Celta. Es algo que tengo ganas de hacer. Así que si lo apoyan. Quieren ver el Celta en pista. Les gustaría ver muchas motos modificadas. Y es más. Ustedes me van a ir diciendo. Depende del nivel de moto que vamos metiendo. Vamos a seguir avanzando. Para que ustedes me digan. Listo. Ahora esta, esta, esta. Y vamos haciendo cosas. Hasta también llegar a la moto gratis. Como hicimos con los autos. Me apoyan esto. A mi me dan la posibilidad de hacer un montón de cosas. Porque me meto en un mundo nuevo. Que es las motos. Nada. Poder ver que podemos llegar a hacer con el mundo de las motos. Y todo el tema. Y sacar mucha más cantidad de contenido para el canal. Que es lo que estoy intentando volver a hacer. Estar activo todas las semanas. Como hacíamos antes. Con mucho contenido. Sumando. El Celta. El Corsa ya está listo. Van a hacer cosas básicas. El Celta. No meter otro auto. Y irme echando así con motos. Que son cosas rápidas. Que podemos ir haciendo. Que se yo. Para los fines de semana. Video con motos. Yendo por acá. Aprendiendo a bloguear. No como estamos haciendo ahora. Que es la primera salida. Pero para hacer varias cosas. Salir a probar diferentes motos. Del punto de vista. Como hicimos con los autos. Como cuando arrancamos con los autos. Que de auto no se entendía nada. Sigo sin. Entiendo más que antes. No digo que soy un pro. Pero ahora arrancar así. Con las motos. Y ver hasta. Hasta que punto que podemos llegar. Lo bancan. No lo bancan. Acá abajo en la descripción. En el primer comentario. Ya tienen todo para participar por la motito. Pero bueno. Vamos a volver. Blogueando de vuelta con la moto. A ver como nos va en la vuelta. Recién vinimos. Blogueando con una de la risa. Ahora vamos a volver. A ver como nos sale. Y ustedes también opinen. Que opinan de nuestro blog. Y se les gusta esta modalidad de blog. Porque este tipo de video. Lo podemos meter a los autos. Porque un ejemplo. Capaz estamos yendo a algún lugar. Estoy yendo con alguno de los autos. Y capaz Juan me puede seguir en la moto o algo. Con la cámara. O viceversa. Así que. Es como para sumarle más contenido. Hacer los videos más interesantes. ¿Vamos? ¿A dónde? Pasemos a las cámaras. Tirate un palumbo que la gente los quiere. ¡Palumbo! Vamos. ¿Ya va o cómo es? Sí. Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Si querés. Claro porque es mi casco el que apunta para arriba. Ahí. Vamos. Ahí va. Si es un cablecito. Capaz que es el de acá. Sí. Ahora me voy a... Este no? Sí. Este es el que se puede. Ahora lo vamos a rechitar. Bueno gente. Volvemos. Ya te cague el audio. Ja ja ja. Está medio desimplada o adelante? ¿Eh? Está medio desimplada o adelante? Mira, frená y tirate así encima. Vamos a la treneta de ahí. ¿Qué? Bueno. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Parece! ¡Suscríbete! ¡No me di cuenta! En el tema de consumo se ve que no basta nada ¡Sí! Porque la aguja aquí se mueve Tengo que cambiarme la tripa Hay que cambiarme la tripa todo ¿Dónde anda el velocímetro? Con todas las cosas que vayan soltando respecto al sorteo Le compro el botón este para ver la luz alta Y la tripa Y la vuelve a decir que la va a bajar Pero si está enterita ahí Si ¿No tiene frío los dedos? ¿Tiene alguna luz algo? ¿Eh? ¿Tiene alguna luz algo? Mmm no Y si con las 3.500 fotos que sacaste Bueno pero sabemos que ahora la voy a probar Si va bien boludo y graba bien Colazo Estas son re baratas encima boludo ¿Sabes que me compro? ¿Sé quien las vende baratas? ¿Compro dos o tres de estas? Las ponés por todos lados Atrás y adelante Para la extract también boludo Que lindo que te agarra y te vaya sano ¡Nos he llegado! Ehh ¿No tienen? De plástico de las ruedas ¿Yo creo que no? ¿Lincló el niflo? ¿Lincló el niflo? ¿Lincló el niflo? No, menos que antes ¿Se siente mejor? Sí ¡Ayuda! Ahí se lo producen mejor, dar una puta privada ¿Lincló el niflo? ¿Lincló el niflo? ¡Sí! López ¿Lincló el niflo? ¿Lincló el niflo? ¿Qué tal una piquita? Hola Skinner, ¿unos arrancones? Mi novia de la escuela murió en un accidente de arrancones. ¡Manda, hay que divertirse! ¡Manda, hay que divertirse! ¡Manda, hay que divertirse! ¡Manda, hay que divertirse! ¿Para hacer una scooter? ¿Te acordás? El Pichito 50 levantaba de la temperatura No, pero tiene salida, boludo Tiene salida Sí, le fue a la tierra, ¿no? Sí Y pata de la rueda no le da para nada El Pichito 50 levantaba de la temperatura El Pichito 50 levantaba de la temperatura No sé, a ver que batería tiene ¿Te das una vueltita? A ver, ahora con la radio inflada, boludo Bajá de fósiles por el cordón Me voy a bajar con toda ¡Uy! Bueno, perdón Maldita, agua Mientras tanto, les muestro cómo fue quedando la entrada del taller Que la verdad es que... Ese color es provisor y lo pusimos ahora para que no fequeo Pero ahí vamos a hacer Tarquini Así que va a quedar más cheto Pero así está quedando lo que sería el frente del taller El Instagram de Juancito, por si alguno lo quiere seguir Juan Meravella ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Otra cosa, boludo Uy Con la radio inflada digo que está bueno, ¿eh? Sí, 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 sí Y victor se prende ¡No, anda re cheto, boludo! Bueno, bueno, yo intenté Jajaja Coolera ¿Cuальном? Mira, tenemos A ver No me muero Me muero De vuelta De vuelta Que hijo de puta Que la cuelgue Que la cuelgue No me iba a llevarla colgando porque me llevo a caerla Voy a hacer pinta Para el que se quiera hacer stum Le saca todos los plásticos Alta motita Si caño Toma yo no entiendo Batería baja por ahí No lo me deja No lo me deja No lo me deja Toma Te decís que no te picó No Juancito es divertida Con 400p gente Pero veanlo Esta vez es la primera vez que lo digo Veanlo como una contribución al canal Que Posta les pido ayuda Vamos a empezar con esto A ver si podemos llegar a más Y de paso tener el celda todo Y poder seguir sacando O sea La realidad es que el taller demanda muchísimo gasto Y eso es lo que me limita Por eso la cantidad de video y todo Pero haciendo esto Yo más o menos ya me puedo acomodar Para seguir avanzando con Con los proyectos Y el taller al mismo tiempo Así que nada Todo el que sepa que está colaborando por el canal Se puede ganar la moto Y se puede enviar a cualquier punto del país Pueden participar desde toda Argentina Y si bueno queda muy lejos No que se yo O quieren el valor de la moto En vez de la moto Porque es un quilombo el tema del envío Todo también lo podemos llegar a hablar Y lo hacemos yo Con eso no tengo ningún problema Fue la moto de Juancito 50 comentarios De personas diferentes Y se rifa tu motito Pero que te comprarías La misma pero más grande Puede ser Una Benelit más grande Puede ser Pero bueno eso lo dejamos para más adelante Y vemos que onda Bueno gente ahí tienen Nada Díganme que les pareció el video Si les gustó Este ritmo de video Que está saliendo todo Y si quieren participar por la moto Si quieren ganar por la moto Acá abajo en la descripción O en los comentarios está todo Para que ya puedan participar Comprando sus chances Recuerden solamente con ese código Yo voy a ir mostrando en mi Instagram Y a medida que haya videos acá Cuanta gente está participando En verdad me ayudan un montón Si lo comparten y todo También el tema del Corsa Si lo comparten y participan Que ese es gratis O sea ese se gana el auto gratis ¿No querés pagar? Tenés un auto gratis En este canal tenemos todo Pero bueno Siempre que hago algo así Intento que sea un premio copado En este caso va a ser la motito Pero como les dije Si de esta motito Podemos saltar a una un poquito más Que yo un ejemplo ¿No? Un titán O sea le damos un titán Listo podemos hacer un montón de videos con el titán Armándolo Que quede lindo Le ponemos un escape todo Probando el titán sin escape Con el escape El titán contra el Benelli de Juan El titán contra el NS Vemos diferencia Tuntón Listo Sorteamos de vuelta Que pasamos Que buscamos Y así Y yo con eso A mi me sirve un montón No No por el lado del sorteo De que me va a entrar un montón de guita al bolsillo Por así decirlo Sino por el hecho de que Los videos De janguita Y yo poder hacer mucho contenido Me sirve para seguirle metiendo los autos Prefiero Mil veces eso Así que Nada Todo el que me dé una mano Mil gracias Y nos vemos Ahora con un nuevo videito Si realmente en estos días Muchas gracias a los que llegaron a mirar este video Chau Música 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 Música